Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Yo les cuento que el día de hoy estoy muy contenta de poderles estar grabando otro videíto. Me siento como que muy motivada, como que ando al 100 con los videos y yo con mi manpuño. Me siento muy contenta porque he tenido, gracias a Dios, me he estado coordinando un poquito para poderles grabar videos a la hora de la edición, es lo bonito. Pero pues vamos a ver, vamos a esperar que siga mi coordinación y mi organización, mejor dicho, así como va muy bien para traerles un videíto nuevo. En esta ocasión les voy a estar mostrando ropita. Yo el otro día estaba acordándome la primera vez que yo colabore o comencé a colaborar con Shein. La verdad es que para mí fue como wow, o sea, ya. Yo miraba a muchas influencers, muchas chicas que hacían videos acá en YouTube y yo las miraba haciendo colaboraciones con Shein. Y a mí me gustaba mucho, me emocionaba mucho y decía wow, qué bonito cuando les mandan cosas, cuando les confían su marca para que ellas los muestren los productos. Y me gustaba mucho cuando ellas eran sinceras también y decían no, eso sí, la tela está así, la tela otra no. Bueno, el caso es que yo me estaba acordando de cuando comencé y como les digo, cuando fue mi primera colaboración con ellos. Y de eso ya llevo dos años y medio, o pónganle dos años, porque yo recuerdo que Angelito nació y como dicen los bebés, siempre traen torta bajo el brazo. Cuando Angelito nació, chicas, yo les quiero contar algo a ustedes. Yo sentí como que trajo muchas bendiciones, trajo muchas oportunidades a nuestras vidas, no solo a mí, sino también en el trabajo. O sea, siento que cuando nació Angelito como que muchas cosas que mi corazón deseaba también yo las pude lograr. Yo recuerdo la vez que recibí un correo de confirmación de la colaboración con la compañía de Shein. Yo estaba soñada cuando me dijeron, sí, puedes escoger tantas prendas. Creo que al principio me dejaron escoger, ay, no recuerdo. No recuerdo si eran tres o cinco, pero eran prendas que me iban a estar enviando para que yo se las compartiera a ustedes. Todavía recuerdo, tengo todavía fotos de las primeras ropas que yo les enseñé. Era como, no sé, ahí yo confirmé de que cuando nace un bebé, yo siempre había escuchado que cuando nace un bebé traen torta bajo el brazo porque las cosas comienzan como a cambiar. Y en mi caso fue así y pues nada, yo estaba recordando que ya de eso llevan dos años, ya van dos años, de que yo les vengo subiendo videos de hauls de Shein. Yo sé que quizás para algunas no es como el contenido que les agrade más porque yo sé que a ustedes también les gusta que yo les suba videos de limpieza, que quizás son sus favoritos o vlogs. Pero el yo tener la oportunidad de subirles contenido así como ropita que me estén enviando a mí, la verdad es que yo me siento muy agradecida, muy bendecida. Porque ustedes lo han tomado o todavía lo siguen viendo, las muchas o pocas personas que los miren, la verdad es que yo me siento muy agradecida y por ustedes es que yo lo sigo haciendo. Yo sé que yo en mi canal he tenido como muchos altibajos que a veces subo seguido, a veces no subo. El 2020 para mí fue un año muy difícil. El 2020 fue un año muy difícil para mí, el año pasado fue un año muy difícil para mí también. Es como que yo estaba subiendo videos, subiendo en vistas, subiendo en suscripciones. Y de un tiempo para acá, cuando obviamente mi constancia dejó de ser la misma, ya yo no subía videos, subía de vez en cuando. También quizás las ganas se me quitaron. Dudé muchas veces porque las personas que más me animaban quizás ya no sentía yo, como ya no escuchaba eso que era mi mamá. Ustedes saben que mi mamá yo la perdí en el 2020. Ella se mudó al cielo, entonces ese año para mí fue como que ya no sabía qué hacer. Está muy común. Bueno, ya después comencé a trabajar y también pues el tiempo no me daba abasto porque tenía dos hijos, tenía un trabajo. Editar y todo eso. Cuando uno tiene trabajo, quiere como el tiempo que tiene libre, dedicárselo al 100 a los niños. Entonces yo pues lo hacía. Cuando yo no tenía trabajo, los días que yo no trabajaba, yo quería estar con los niños. No me arrepiento de eso, no quiero decir que me arrepiente porque el tiempo vivido con los niños, disfrutado con los niños, jamás me voy a arrepentir. Pero ahora que estoy tratando de volver a hacer videos y a tener mis vistas, me está costando bastante, pero pues nada, la constancia, vamos a ver qué pasa. Yo la verdad es que quiero agradecerle a Kelsey, a Adriana, Josefa, chicas que siempre me comentan en el canal. A veces son dos comentarios los que tengo y siempre son de las mismas personas y la verdad es que yo lo aprecio mucho. Acá les voy a dejar de Kelsey, a Adriana, son las que más me comentan en mis videos. Almita, la hermana Florcita. Entonces la verdad es que yo les quiero agradecer porque a pesar de que estos años no he estado constante en YouTube, pues todavía están acá. Algunas, algunas ya no están, pero por las que están la verdad es que me siento muy contenta. Y les quiero dar las gracias por estar aún aquí, siendo parte de nuestra familia virtual. Hoy, chicas, que les voy a mostrar esta ropita de Shein, quería hablar un poquito acerca de ustedes, acerca de todo el proceso que ha pasado en mi canal, acerca de por qué yo todavía sigo recibiendo o recibiendo la invitación a la colaboración con Shein. Y la verdad es que yo sé que si ustedes no utilizaran mi código, yo no estuviera recibiendo todavía esta invitación y me van a poder compartir con ustedes este tipo de videos en los que me siento, les modelo. Creo que está un poquito panda la cámara. O estoy yo panda. Y pues nada, les quería agradecer por eso, por el cariño que ustedes me tienen, por la paciencia y también a Shein, porque todavía siguen confiando en mí para enviarme las prendas y así yo las puedo moderar a ustedes. Entonces, vamos a comenzar con el video porque, oh my God, hoy sí hable mucho. Les voy a comenzar mostrando este set. Miren, este set es un set de vinchas, les digo yo. Así le llamamos en El Salvador, pero son como headbands, bandas para la cabeza, para el cabello. Pero vienen 12, miren, son 12 colores los que estuve recibiendo. Y el precio, ni se los digo porque se van a ir de espaldas. O sea, el precio y vienen 12 y la verdad es que están muy, muy bonitas. Yo ahorita que me estaba maquillando estaba utilizando estas. Y entonces lo que yo, mis planes son, han sido que, ajá, cuando me toque ir a hacer ejercicio, pues yo solo me pongo esto, me hago una cola, me hago una cola, me pongo lavanda y listo. Ya no tengo pelo en la cara ni nada que me impida a mí hacer mi ejercicio. Entonces, yo las estuve ordenando y la verdad es que me gustaron. Yo ahorita me voy a dejar quizás esta azul. Como les digo, ellas no solamente tienen ropa, sino también tienen accesorios. Miren, qué belleza, qué belleza, mi amor. Ahora sí me van a ver bien peinadita. Ok, ahora les voy a mostrar la ropita que estuve ordenando en esta ocasión, o que estuve recibiendo en esta ocasión. Y miren, la que de amarillo se viste en su belleza confía. ¿Se acuerdan que Ángel me estuvo peropeando el amarillo? Bueno, yo dije, voy a comenzar a comprar cositas amarillas así bien sutilmente. Entonces, estuve ordenando esta. Esto está como amarillo bebé. No es un amarillo muy encendido, es un amarillo bien sutil, es un poquito más oscuro que... No, sí, está, está, es amarillo, amarillo bebé, pero no tan encendido. O sea, un amarillo bebé. O sea, amarillo claro, pues. Este, y está súper bonita. Aquí les voy a estar mostrando cómo me planeo. Este es un crop top, miren chicas, es un crop top. Ahí voy a estarles dejando fotitos de cómo se ve. Yo este lo estuve ordenando él, según yo, para que no me quedara tan crop top. O sea, quería un crop top, pero que no fuera tan top, tan crop, tan cortito. Entonces, según yo, por eso me estuve ordenando L. Ya voy a ver. Oh, y esta. Esta. Yo ya les había, yo ya había pedido una de esta. A mí me encantan las oversize. Ustedes saben que yo ando toda, afloja todo el tiempo. Y esta me gustó. Esta me gustó. Esta yo la tenía en ocre. Pero, fue robada. Me robaron. Me robaron la otra de esta. Mi hermana vino. Y como ella entra al clóset y lo que le gusta, lo agarra, lo se lo lleva. Entonces, ella vino, me vio esa camisa. Yo estaba grabando. Me la vio. Uy, yo limpiándome la oído. Me la vio. Yo estaba grabando. Me la vio. Y dijo, te la quitas y me la llevo. Y literal, me la quité. Se la puso y se la llevó. Entonces, yo se me había olvidado. Yo siempre quería que me mandaban la invitación. Yo en este paquete lo pido, en este paquete lo pido. Y nunca tuve la oportunidad de pedirla. Desde aquel entonces hasta hoy. Pero no la quise pedir en el mismo color. Sino que la estuve pidiendo celestita. Porque, ajá, primavera, verano. Aquella era ocre, como más otoñal. Pero esta es celestita y es una oversize. También les voy a estar dejando acá fotos de cómo me la he puesto. Con biker shorts, con leggings, con pantalón. Me encantan. La verdad es que oversize a mí me gusta mucho. Aquí les voy a mostrar ahora unos vestidos. Tenía bastante de no pedir vestidos. Entonces, en esta ocasión dije, Jenny, vamos a pedir vestidos. Porque ya no tenés. Entonces, me estuve ordenando este. Este es de la línea Emery Rose. La estuve ordenando M. Y miren qué belleza. Esta es como una bata. Como una batita. Es una batita con rayas verticales. Tiene ahí sus botones. Es de cuello. Y es una tela así como manta. Pero un poquito más gruesa. La verdad es que está muy bonito. Y es mangas tres cuartos. Es manga tres cuartos. Pero te la puedes poner también dobladito de acá. Miren. Aquí trae su botoncito para que lo podamos usar también. Si no está el clima como para ver una manga tres cuartos. Porque a veces acá en Texas está súper caliente. Entonces, me la subo un poquito más. Y miren cómo se ve. Está súper linda. Con unas sandalias para esta primavera. Qué chulada. Ok. Ahora les voy a mostrar este otro. Este es talla M. También. Y este es un maxi dress. Miren este color. Qué hermoso. Yo no tengo ropa de este color. No tengo ni una prenda de este color. Entonces, me estuve diciendo yo. ¿Qué pedido? ¿Por qué no tengo un moradito? Moradito me encanta. A mí me gusta. Mi color favorito morado. Y este morado así como encendido. Súper alegre. Yo no tenía. Entonces, me estuve pidiendo un vestido. Y qué mejor que un vestido de estos de algodón de Shein. Que son súper suavecitos. Súper fresquitos para el verano. Para ir a la playita. Son de estos que son. Miren. Miren qué bonitos. Traen ahí como su falda con paletones. O con... ¿Cómo se dice esto? Como corrugadito de acá. Y es que aquí les voy a estar dejando fotitos. Para que ustedes vean cómo se me ve. Ahora bien. Estuve ordenando este blazer. Blazer negro. Que no puede faltar en el guardarropas. La verdad es que el blazer siempre es una buena opción. Y a mí me encanta estos. Porque tú te los puedes poner o así. O te los puedes subir acá de la manga. Se ve bonito. La tela súper fresquita. Súper suavecita. Trae aquí sus sombreras. Como ustedes pueden ver. Y la verdad es que es súper bonito. A mí me gustan mucho los blazers. Uno no sabe cuándo va a ser la oportunidad. Que se pueda vestir uno así. Más formalita con su blazercito. Cuando va a las reuniones de la escuela. Uno se puede poner así como casual. Un jean, una blusa y un blazer encima. Y ya te ves más elegante. Más formal. Para una salida con la amiga. Con el novio. Con el esposo. Y también se pueden subir. Miren. Qué bonito. Y les quiero mostrar este otro. Miren este qué bonito está. Este está como más ya tirándole al verano. Al calor. Este es uno de tirantes. Así bien bonito. Y este. Esta tela. Que es una tela. Que trae como pompones. Enfrente. Me gusta mucho. Es un vestidito cortito. Este sí no está tan largo. Este está cortito. Me gusta porque trae su forro. Miren abajo. Trae un forro. Es celestito. Y de tirantes. Y acá uno le puede ajustar el tirante. Qué tan alto lo quieres. Qué tan escotado lo quieres. Qué tan largo lo quieres usar. O qué tan corto lo quieres usar. Y de la parte de atrás. Miren chicas. De la parte de la espalda. Es así. Trae un elástico. Para que. Pues si tenemos la espalda. Yo. Verdad. Que tengo la espalda bien ancha. Pues se puede estirar. Espero no estirarlo tanto. Pero sí. Ahí trae su elástico. Y como les digo. Es súper. Súper. Súper bonito. Este vestidito. Yo creo que también nos lo podríamos poner así. Entrelazado. Ya vamos a ver. Qué le inventamos. Para ponérnoslo. Y ponerle nuestro estilo. Ok. Ahorita me voy a planchar este vestido. Porque siempre me voy a plancharlo. Y no se los quiero modelar así. Todo bajadito. Y pues nada chicas. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado a ustedes. Compartir este ratito conmigo. Esta plática que tuvimos acerca de desde cuándo yo estoy colaborando con Shein. Que me pone muy contenta. Porque es gracias a ustedes. Más que todo porque utilizan mi código de descuento. Que se los voy a estar dejando acá en la cajita de descripción. Junto con el enlace a cada una de las prendas que les estuve mostrando el día de hoy. Yo espero que Diosito me las cuide. Me las guarde. Me las proteja. Para que nos podamos ver en un próximo video. Así es que con esto me despido. Espero que estén muy bien. Si quieren me pueden seguir por Instagram. Acá les voy a estar dejando mi cuenta de Instagram. Y sin más que decir. Pues nos veremos en un siguiente video. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Chau.